En el vídeo de hoy vamos a ver cuatro de las funciones básicas que tiene Excel y que necesitas saber si trabajas con bases de datos que tienes que tratar. Si quieres saber cuáles son y cómo te pueden ayudar en tu día a día en la oficina para ahorrar muchísimo tiempo, quédate que empezamos. Aquí tenemos nuestra base de datos de ejemplo, en la que como veis tenemos varias columnas, nombre, apellido, la hora de la cita, el médico, el apellido del médico, el ayuno que tiene que guardar el paciente y el email de contacto, que en este caso, como es un ejemplo, todos son los mismos. Entonces, el primer truco, la primera funcionalidad que quiero que veamos es la de separar en columnas. Muchas veces cuando nos descargamos bases de datos de nuestros sistemas, se nos descargan y aquí, por ejemplo, veis que tenemos una fecha, formato fecha, pero que también viene una hora, que sería la hora de la cita. Esto nos puede pasar con fechas, nos puede pasar con cualquier tipo de columna en la que queramos hacer una división de la información que tenemos. Entonces, lo que necesitamos hacer es, nos insertamos una nueva columna, esto sería la fecha y aquí lo que haríamos es tener la hora. Vamos a seleccionar nuestra columna entera, nos vamos a venir aquí arriba a datos y vamos a pinchar en texto en columnas. Aquí nos va a preguntar si queremos que la separación la haga a través de unos caracteres delimitados o que sea de ancho fijo. En este caso, vamos a decirle que unos caracteres delimitados y le damos a siguiente. Vais a ver que aquí tenéis la opción de elegir el separador que queréis, pues punto y coma, la coma solo, un espacio, otro tipo de tabulador, hay muchas opciones, ¿vale? Tampoco es cuestión de entrar en detalle en cada una de ellas, sino simplemente que elijáis la que queráis. Yo en mi caso voy a elegir otro y voy a poner que quiero que sea el espacio. Vais a ver que cuando pongo esto, aquí abajo me muestra cómo se me va a separar la información. En este caso, tengo aquí un hueco, le voy a dar a considerar separadores consecutivos como uno solo y le damos a siguiente. Veis que aquí me vuelve a aparecer, le decimos que sí, finalizar. Me dice que aquí hay datos, ¿por qué? Porque yo tengo aquí en la parte del título el nombre ya puesto y me lo va a sobreescribir, ¿vale? Porque me coge toda la información. Pero no pasa nada porque yo aquí ahora lo vuelvo a poner y veis que en un segundo he dividido todas mis columnas y ya tengo por un lado cuál es la fecha de la cita y por el otro lado cuál es la hora. La segunda funcionalidad súper útil cuando estamos trabajando bases de datos es la opción de concatenar. ¿Qué significa concatenar? Concatenar significa unir la información de dos o más celdas en una nueva. En este caso, aquí tenemos si es médico o médica, doctor, doctora y por otro lado tenemos cuál es el apellido. Imaginaros que por lo que sea, vosotros tendréis que ser capaces de extrapolar esto a lo que os puede servir. Yo necesito tener esta información en la misma celda. Entonces, lo que hacemos es escribimos igual. La función se llama concatenar, que la tenéis aquí. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar la primera celda que queramos. Ponemos punto y coma. En este caso, yo quiero que haya una separación entre el punto y González. Por lo tanto, tengo que introducir un espacio de tipo texto. Si no, no haría falta hacerlo. Y ahora seleccionamos la siguiente. Cerramos paréntesis y le damos a intro y veis que ya lo tendríamos juntado. Os dejo por aquí un tutorial completo sobre cómo concatenar con todos los trucos, todos los detalles, paso a paso, para que podáis echarle un vistazo. Recordad que siempre que hacemos fórmulas, lo que tenemos que hacer luego es fijarlas porque ahora mismo esto, como veis, es concatenar, E11, tal, tal, tal. Y lo que nosotros queremos es que sea Dr. González, Dr. Sánchez o lo que aplique. Entonces, seleccionamos, vamos a darle aquí a pegar como valores y ya lo tendríamos convertido. La siguiente función, funcionalidad, truco, maravilla, que quiero enseñaros es cómo podemos convertir cualquier celda que tengamos en mayúscula a minúscula, viceversa o, en el caso de nombres propios, que la primera se nos quede en mayúscula y que todas las demás se nos quede en minúscula. Esto porque es importante. Yo voy a utilizar esta base de datos para hacer un envío masivo a toda esta gente y lo que yo no quiero es que tengan la sensación de que les estoy gritando o que claramente ha sido un email que se ha generado automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos aquí, vamos a insertarnos una columna y tenéis, en este caso, la función que yo voy a utilizar es la de nom propio, ¿vale? Que lo que hace es que nos convierte la primera letra, nos la deja en mayúscula y las demás nos la pone en minúscula, ¿vale? Entonces, en este caso, le damos aquí doble clic y ya estaría. Como os digo, esto también se puede hacer para que todo se nos convirtiera a minúscula. Si le damos aquí, minúscula, tendríamos, veis, todo en minúscula. Y si lo que quisiéramos hacer es, al contrario, convertir todo esto en mayúscula, la función es mayúscula. También hay un tutorial completo en el canal sobre cómo hacer esto paso a paso tranquilamente que os dejo por aquí por si necesitáis ir más despacio para poder controlarlo. Y el último truco que quiero enseñaros es el de resaltar duplicados. En este caso, es la agenda de un mes, ¿vale? De las citas que tengo con los distintos médicos. Imaginaos que yo quiero saber si, por lo que sea, hay, si en una misma franja horaria, por error, hemos agendado a dos pacientes con el mismo doctor, ¿vale? Entonces, aquí habrá 100.000 formas de hacerlo. Recordad que Excel es cuestión de, con los conocimientos que tenéis, sacarle el máximo partido. Entonces, yo aquí os voy a dar un truco que es el resaltar duplicados. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo podría resaltarme duplicados por fecha, pero esto no me serviría porque yo necesitaría también saber la hora. ¿Qué vamos a hacer? Pues venga, vamos a usar el concatenar que hemos visto antes. Entonces voy a decir, cógeme esta celda, cógeme esta otra celda. En este caso, como yo simplemente lo que quiero hacer es una revisión rápida, no necesito ponerlo bonito, que haya espacio, nada. Simplemente quiero tener toda la información aquí. Veis que me lo va a convertir porque no está siendo capaz de entender qué es lo que yo estoy juntando, ¿vale? Porque tenemos una fecha, tenemos una hora, pero da igual. Porque yo aquí lo que quiero saber es tener el conjunto único de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces no pasa nada. Ya os digo que lo que aquí de lo que se trata es de ser capaz de resaltar duplicados y localizar cuando haya habido algún tipo de error. Seleccionamos nuestra columna, nos venimos aquí a formato condicional, reglas para resaltar y aquí abajo le damos a valores duplicados. Puedo elegir si quiero que me lo resalte en rojo, en verde, en un formato, da igual, ¿vale? Personalizado. Nosotros le damos a aceptar. Ahora le damos a filtros y aquí en filtro por color, si tuviéramos duplicados, nos aparecería. Para que veáis un ejemplo, como sería en el caso de que tengamos duplicados, veis que aquí me lo está resaltando, ¿vale? Entonces yo podría hacer ese chequeo de decir, oye, pues mira, a ver, aquí el doctor González, si nosotros ponemos aquí al doctor González otra vez aquí, veis que ya me aparecería y yo lo único que tendría que hacer ahora es venirme aquí, filtrar por color, seleccionarme los que tengo en rojo. Yo lo que hago es que me lo ordeno para que me aparezcan a la vez y aquí vería, diría, vale, pues tengo a estas dos personas que tienen fecha el mismo día, la misma hora, pero con médicos distintos, por lo tanto no pasa absolutamente nada, ¿vale? No tenemos que hacer ningún cambio. Y con estos cuatro trucos aplicados a lo que cada uno de nosotros y nosotras pueda necesitar en nuestro día a día, estoy convencida de que vas a ahorrar muchísimo tiempo. A la hora de trabajar con Excel, simplemente un consejo, cuando tengas que hacer algo que te lleve muchísimo tiempo, que sea muy manual y no tenga sentido para ti, búscalo en internet, porque seguro que hay una forma más fácil de hacerla. Y por supuesto, cuando hablamos de trabajar con bases de datos, no os olvidéis de buscar V, que os dejo el tutorial por aquí, para que podáis echarle un vistazo, porque es una de esas funcionalidades que mejor nos van a venir cuando estamos tratando información. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabes, como siempre, dale un like. Si te quedan preguntas, déjanoslas en los comentarios. Si hay otras fórmulas que para ti son imprescindibles en tu día a día, coméntanoslo también. Y si quieres seguir aprendiendo sobre Excel y muchas otras herramientas que te van a servir en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal, porque todos los tutoriales que subimos te van a resultar de gran utilidad. Te dejo por aquí otros dos tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!